AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos a este programa muy interesante porque tiene que ver con la presentación con cómo llegan a nosotros los productos, cómo se manufacturan es decir, son las buenas prácticas en manufactura de una serie de productos tienen que ver con la garantía de la calidad, de la seguridad, de la higiene con la que se hacen todos estos procesamientos de alimentos pero también de medicamentos y de otros productos hay estándares que son establecidos por reglas internacionales y otras locales hay permisos que hay que sacar, se trata de la higiene personal de las personas que están manipulando por ejemplo alimentos o medicamentos, de la limpieza, de las instalaciones, de los equipos, control de las materias primas ahora vamos mucho más allá, inclusive se trata de ver si es que se usaron agrotóxicos si es que hay algún tipo de contaminación en el origen mismo si se utilizó trabajo de niños, si es que se ha pagado honestamente a los productores todo ello tiene que ver con esas buenas prácticas y mucho en el Ecuador se regula a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria llamada ARCSA, que es la institución encargada de emitir estos certificados y bien, para hablar sobre estas temáticas queremos dar la más cordial bienvenida a Diego Vivero él es fundador y director de AGREPI, la agremiación de restaurantes de Pichincha tiene una maestría en gestión de proyectos, es ingeniero comercial con especialidad en el área de mercadotecnia adicionalmente es cocinero profesional, tiene una gran experiencia, ha liderado proceso en el Centro Histórico de Quito en el tema de alimentos a nivel nacional, así es que bienvenido Diego a este programa Rosalía, siempre un gusto estar aquí con usted y bueno, usted además es el famoso propietario y el que ha trabajado mucho el tema de las pizzas la pizza-sa, que a veces la gente dice pizza-sa, ya no dice ni pizza-sa haciendo la pausa, ¿verdad? lo importante es el cariño con el que lo digan, ya vamos 35 y a cumplir 36 años en el mercado somos de los primeros negocios de alimentos, si se quiere llamar así, para ponerlo en contexto que ha existido en esta ciudad y en este país claro, y además la pizza no pasa de moda, ¿verdad? no, más bien desde que comenzó esta ola de la comida de pizza nosotros hemos estado ahí en el mercado, ha ido evolucionando y ahora no hay cuadra en la ciudad de Quito donde no haya pizzas artesanales, ¿no? artesanales yo digo que antes, ahora en una cuadra hay lo que había en pizzerías en toda la ciudad cuando nosotros empezamos en el año 1988 ¿dónde empezaron? nosotros empezamos Diagonal Centro Exposiones Quito en la Amazonas donde aún tenemos un local, luego adquirimos el de al lado, entonces mucho más grande y ahora estamos con 5 locales a nivel país y con proyectos también de retail de pizzas congeladas en los supermercados de nuestro país qué interesante, pero usted ha estudiado mercadotecnia, no estudió cocina ¿de dónde le viene esa afición? mis papás no me quisieron pagar cocina en el año 1988 ahora mire cuánta gente estudia y qué bueno que estudia y lo vea como parte de la salud pública a la alimentación entonces yo creo que en esos tiempos mis papás tomaron una buena decisión de ayudarme para que siga mercadotecnia pero mire que yo seguí mis sueños y en el año 2007 ya con dos hijos a cuestas, con varios locales de pizzería entré a estudiar y me gradué de cocinero profesional también, o sea cumplió además que ya había escuelas en Quito claro porque también antes era solo afuera, o sea la gastronomía, los chefs y demás solo era como un proyecto o un producto del extranjero que podíamos traer pero no nos veíamos nosotros pero ahora hay varias universidades inclusive que han puesto muy en boga el tema y institutos tecnológicos, el tema de la cocina ahora, para ir al centro de lo que queremos enfocar en este programa sobre cómo manipulan la manufacturación de los productos qué cuidados deben tenerse y usted está al frente también de esta confederación de restaurantes del Ecuador entonces, ¿qué tipo de cuidado se debe tener? porque de vez en cuando salen personas intoxicadas y ahora se habla mucho de la fiebre aviar de este tipo de cosas que podrían en un momento determinado distorsionar la venta de alimentos bueno, mire qué coincidencia que tanto la confederación como la gremiación de restaurantes tanto en Pichincha como en Guayas nace de una coyuntura fruto de la declaratoria de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 y esto se da a raíz de lo que potencialmente fue un alimento en descomposición en el otro extremo del mundo así es entonces, mire lo grave y el compromiso que tenemos todos los que manipulamos alimentos entonces, nosotros evidentemente en estos años como confederación, como agremiación hemos luchado mucho por la coyuntura en general es decir, por tratar de poder trabajar porque nuestros negocios, nuestros servicios en restauración son en tiempo real, nosotros no estoqueamos nada pero conforme ha pasado el tiempo y conforme también Dios quiera vayamos pasando los efectos de la pandemia que todavía no han pasado estamos en un proceso de recuperar recursos para pagar las deudas pero vienen otros problemas como los cortes de energía o la falta de seguridad pero los cortes de energía es grave porque se le pueden dañar sus alimentos que tiene para un par de días en la refrigeradora, ¿verdad? Exactamente, entonces nosotros hemos ido cambiando de derroteros al principio fue el tema de que nos dejen trabajar por el tema del COVID y buscar las alternativas, los protocolos nosotros mismos trabajamos en los protocolos que posteriormente la ministra Rosy de Holguín en esos momentos presentó para que nos permitan comenzar a abrir nuestra operación y claro, conforme pasó el tiempo los derroteros cambian, como digo y ahora nuestro objetivo fundamental es que el estándar de calidad de la alimentación en el Ecuador mejore y por ende su proyección hacia la competencia que está afuera ya que realmente la gente regrese a abrirle al Ecuador no solo por los ricos productos que tiene sino por la variedad que tiene pero tiene muchísimo que ver también la manipulación y la seguridad alimentaria que nosotros les demos a los comensales ¿Y en esto se ha avanzado, Diego? Totalmente Quito, Ecuador en general es muy diferente estos años de hoy a muchos años atrás y tiene que ver sí con las regulaciones que a veces son molestosas Claro que la gente se queja pero finalmente va generando estándares de calidad Lo que pasa es que finalmente nosotros estamos alimentando a la gente y la gente generalmente la mayor cantidad de enfermedades son por una mala alimentación entonces ya es un tema de salud pública que por fin lo vemos así no es solamente un tema de oferta y demanda y de quién vende más caro, quién vende menos qué tan lindo está el emplatado o lo que sea nosotros trabajamos con una responsabilidad inmensa y ciudades como Quito hay que decirlo creo que están en un estándar mejor aún desde hace muchos años a través de Luz Elena Coloma como gerente de Quito Turismo se incorporó lo que se llama el distintivo Q por ejemplo ¿Qué era? No es una certificación no es un permiso pero sí es una distinción a aquellos negocios que hacemos las cosas mejor que el resto que le dan ese sello exacto ese sello de calidad turística es decir se evalúa que estemos en los estándares y a los niveles internacionales eso no significa que otros restaurantes que no tengan el distintivo no lo estén haciendo bien pero hay restaurantes en Quito que lo estamos haciendo de una forma mejor si se quiere llamar así y contribuyendo así también a que la gente en nuestro país en nuestra ciudad salga más tenga más fe y más confianza en lo que se le ofrece y combatiendo algo que es muy importante Rosalía que ha proliferado mucho que es la informalidad creo que últimamente hemos visto unas tomas de cocinas de despachos de alimentos que realmente que luego la gente los consume en la calle y no se da cuenta dónde fueron elaborados exactamente porque cuestan poco y luego no se dan cuenta las inversiones inmensas que van a tener que hacer en el futuro en su salud justamente por hasta cierto punto curar aquello que provocaron y el negocio de las pizzas no está exento de esto también hay algunas que no se hacen bien por supuesto porque usan embutidos y el embutido finalmente qué es lo que nosotros hacemos en lo que es también protección de alimentos lo que se llama la trazabilidad vamos hacia los proveedores visitamos los proveedores y vemos la manipulación porque nosotros no fabricamos nosotros incorporamos ingredientes y hacemos entonces yo no sé cómo se ha hecho un embutido por ejemplo entonces tengo que trabajar con empresas que tengan certificaciones calificadas y a mí la autoridad me califica en función de mis proveedores no solamente de cómo yo manipulo mis alimentos o cómo está mis fríos o cómo está mi cocción sino también de quiénes son mis proveedores de que tengan fechas de expiración de cómo fueron la manipulación de los alimentos y demás entonces yo creo que el mensaje que siempre tenemos que dar es que haya confianza en los negocios formales y que se eviten los informales y no por generar menos empleo sino que los informales se formalicen y para formalizarse tienen que sujetarse a regulaciones y para poder dar un buen alimento van a tener que invertir más y van a tener que cobrar mejores precios entonces aquí la gente es muy importante en este proceso porque tiene que comprar donde debe comprar así cueste un poco más porque el alimentar eso le garantiza claro exacto y en los embutidos puede haber demasiados momentos de contaminación desde cuando se faena al chancho diríamos así hasta cuando ya sale la tripa con el producto listo para para venderse en los embutidos y en las legumbres también miren los embutidos como la carne que también son las proteínas del pollo y demás a todo lo que son proteínas mal o bien tienen cocción y la cocción de alguna forma ayuda a eliminarlos pero a veces nos descuidamos también de las legumbres y las legumbres se comen claro se comen en estado natural y tienen que haber tenido un proceso de desinfección incluso un proceso en el área ya de la producción no aguas con qué agua se riega hay casos emblemáticos a nivel mundial por ejemplo hay un caso muy conocido en Estados Unidos que tuvieron que hacer la trazabilidad porque hubo una contaminación inmensa y claro todo el mundo piensa inmediatamente en la proteína y resulta ser que era un culantro que vino de México un culantro un culantro o sea un culantro mal lavado un culantro que tenía una bacteria que afectó la salud de muchísimas personas en un restaurante de comida mexicana en estas cadenas y de esto hay miles el pollo ahora volvamos a la proteína la manipulación del pollo es extremadamente importante y necesaria y delicada el pollo es un contaminante de por sí ya tiene salmonella entonces si no está bien cocido pues que al pollo no se le puede pedir el término del pollo si el pollo no está bien cocido nada de medio ni de crudo bien cocido jugoso es decir ya eso ya tiene que ver un poco con sabores yo creo que es importante que la gente tiene que educarse más en cómo alimentarse mejor eso es importante ahora volviendo a su negocio de las pizzas ¿cuál ha sido el secreto de mantenerse tanto tiempo vigentes? porque en el Ecuador hay muchos negocios que florecen y están dos tres años y pues desaparecen el suyo pues ha sido los constantes ¿sabe que yo pienso que hemos estado siempre muy cerca de los clientes ahora con las redes sociales todos se sienten cerca pero no están cerca más bien a veces dan por hecho que están cerca porque mandaron un Facebook un Twitter un Instagram y dicen ya le acerqué mi producto nosotros siempre hemos estado cerca de la sociedad usted me conoce Rosalía porque fui presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha fui presidente del Buró del Centro Histórico de Quito ahora estamos en la Grepe siempre hemos tratado de surgir en grupo no independientemente de hacerlo gremial también y la gente nos ha visto así nos ha visto interesados en que todos salgamos adelante yo creo que incluso el mensaje de la pandemia fue bueno porque yo creo que ahorita hay muchos restaurantes en Quito que están ahí gracias a que todos nos dimos ánimo a que todos compartimos proveedores a que tratamos de bajar costos a través de economías de escala a que intercambiamos trabajamos en los protocolos de bioseguridad para poder abrir para poder acelerar los procesos y demás entonces Pizza Sa siempre se ha caracterizado primero porque dio un mensaje hacia afuera cuando el mundo hablaba que la pizza es italiana que la pizza es neoyorquina que la pizza es argentina nosotros somos ecuatorianos porque también hay algo muy importante y ustedes hacen hasta pizza de cuy creo claro por eso justo iba eso nosotros hemos tomado emblemas de la cocina ecuatoriana nuestro queso es hecho en el Chaco en la provincia del Napo a mano por un grupo de personas que toda la vida han trabajado para nosotros con estas queseras cuando nosotros hablamos de tomate hablamos de tomates de checa nosotros no ponemos saborizantes trabajamos con insumos naturales del país y nos preciamos de ser la mejor propuesta ecuatoriana de pizza no decimos que somos la mejor pizza porque creo que en gustos y en colores lo opinan los doctores y hay comensales que les gustarán más los sabores más pungentes de un tomate enlatado y lo que sea pero yo le digo que aprendí mucho cuando con mi esposa viajamos a Chicago a la feria internacional justamente a hablar y a conversar de todo este tema de la producción de alimentos para restaurantes y todo y veíamos que el gran dilema de los restaurantes a nivel mundial es cómo servir comida fresca porque cómo voy a servir yo comida tomates frescos decían en Chicago en las pizzerías si los tomates están a 3.500 kilómetros de acá o vienen con muchos preservantes o vienen enlatados y con mi esposa nos quedamos viendo y decimos ¿por qué no estamos diciendo en Ecuador la verdadera ventaja competitiva que tenemos con el mundo? de tener productos frescos todo el año estamos felices porque acabamos de ganar con el pan de yuca en realidad acabamos de ganar en estos días el quinto producto de panificación más importante del mundo hemos ganado con tantos con el hornado con todo ya se me hace la boca agua pensando en esos panes de yuca claro que son maravillosos pero algo que nadie nos puede imitar es el hecho de que estamos en la mitad del mundo con 12 horas de sol y por eso dentro de la alimentación que estamos hablando es importante que el comensal exija jugos frescos lechuga fresca porque hay digo me dan de cajita el jugo le digo oiga yo quiero naranja fresca que no hay digo como que no va a haber claro y naranja exprimida en ese momento yo el otro día me contaba un amigo me decía oye estuve en Turquía me pedí un jugo de naranja por tradición me costó 8 euros un jugo de naranja entonces le digo yo al que me decía ¿sabe cuántas naranjas compro yo con 8 euros? le digo un camión de naranjas los plátanos entonces yo creo que el Ecuador por ende debería ser más bien un ejemplo y un referente de comida saludable totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Diego bueno felicitaciones por esos premios que ha conseguido siga adelante y con ustedes queridos amigos seguimos luego de una pausa para ir por el sueño que decidas necesitas a tu lado una universidad con más experiencia una que se adapte a ti a tus habilidades y haga tus sueños realidad una que tenga laboratorios de vanguardia que invierta en más tecnología de innovación que tenga más espacios culturales deportivos más espacios para disfrutar con tus amigos 150 mil metros cuadrados de infraestructura para aprender investigar innovar y crear asegura tu futuro estudia en Loja en la UTPL y decide ser más este domingo prepárate para una experiencia única en televisión buscas inspiración conocimiento y diversión entonces no te pierdas cara a cara con Rosalía Rosalía te lleva a un viaje fascinante a través de la cultura la educación el arte la ciencia y mucho más todos los domingos a las 11 de la mañana el universo de cara a cara con Rosalía te espera y si te lo perdiste no te preocupes tenemos el reprise todos los sábados a las 2 de la tarde cara a cara con Rosalía 25 años por Telerama El esfuerzo de Rocío Garay convirtió su minimarket en uno de los puntos mi vecino más icónicos de Cuenca ella es una de las más de 189 mil mujeres que acceden a créditos para sus negocios el trabajo de Doña Rosita le llevó a crear su marca de café ella es una de las más de 415 mil empresarias que impulsamos día a día la fortaleza de Kiara la llevó a ser la dueña de una empresa que enorgullece al país ella es una de las empresarias que impulsan sus metas con más de 3 mil 400 millones de dólares en créditos ellas demuestran que un país crece con el esfuerzo de cada mujer Banco Pichincha en confianza gracias amigos continuamos hablando sobre la manipulación la manufactura de alimentos y tenemos la suerte de contar en este momento con la presencia de Diana Spinn ella es directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador CONAVE tiene títulos es una ingeniera agropecuaria tiene también una maestría en gestión de desarrollo local comunitario y otra maestría internacional de proyectos ambientales ha desempeñado en varios organismos y funciones pues queremos conversar con ellas respecto de esta manufactura de alimentos los pollos son muy importantes en la dieta alimenticia de las personas porque son más baratos que los otros tipos de carne y también por la facilidad y la versatilidad de producción pero pueden ser también una fuente de contaminación queremos conversar con usted para ver qué cuidados hay que tener en la crianza en la venta de los productos avícolas bienvenida muchas gracias Rosalía sí mencionando la previa y los comentarios que hizo la carne de pollo y los productos avícolas en sí son los más consumidos en el Ecuador de la canasta básica el 51% del presupuesto de cada ecuatoriano es destinado a comprar esta proteína avícolas 51% es altísimo es altísimo sabemos que la canasta básica en Ecuador es costosa y las proteínas en sí para que una persona un ecuatoriano acceda a las proteínas es la parte más cara de la canasta como tal pero el pollo y el huevo específicamente son las proteínas más económicas de más fácil acceso y por ende también son las que más se consumen por su costo por su versatilidad y por lo confiables que son también en base a lo que menciona el sector como tal a nivel nacional en base al censo del 2015 elaborado por el Ministerio de Agricultura existen 1810 granjas a nivel nacional donde el 90% de ellas están certificadas por agrocalidad hay unas que no están y más que certificadas registradas en el Ecuador las buenas prácticas avícolas y las buenas prácticas en general no son obligatorias son opcionales ese será un paso futuro a seguir pero para las grandes empresas que rigen ISO HACCP y están en el mercado y en Perchas es obligatorio que apliquen buenas prácticas agrícolas y avícolas las buenas prácticas incluyen procesos no solo de producción del uso de sus materias sino también los temas de trazabilidad que permiten del origen de los exacto que permiten que en su mesa tenga un producto confiable y en general ese es el objetivo como tal ¿qué comen los pollos en el Ecuador? no preguntamos quién come pollos sino qué comen los pollos antes era maíz lombrices en las fincas y todo ¿qué comen ahora? ahora balanceado específicamente pero en una época había muchos balanceados de pescados y eso le daba un sabor de pescado a la carne de pollo a la de chancho y el huevo claro aliendo a pescado pero ahora no eso ha cambiado ahora no porque la formulación del balanceado en sus ingredientes tiene ya diferentes sobre todo soya ¿verdad? sobre todo maíz el 65% de este balanceado tiene maíz y el 15% soya más o menos y los demás ya son otro tipo de harinas ¿y el maíz es producto nacional o hay que importarlo? es producto nacional el Ecuador tiene una política nacional que establece que los productores de proteínas es decir de balanceados porque es muy común en el Ecuador que el propio productor produzca su propio balanceado para mejorar sus costos de producción compre toda la producción de maíz nacional aproximadamente maíz amarillo duro aproximadamente la demanda del sector son 100 mil toneladas mensuales y en el Ecuador existe una producción de al menos un millón y medio pero ese millón y medio no es 100% para la avicultura es al menos del 90% pero hay un porcentaje que se va al autoconsumo otra vez a la resiembra y también a productos comestibles como las tortillas y otros temas que están saliendo en tendencia pero en general los mayores consumidores de maíz en el Ecuador son los pollos en el sector avícola sí, de hecho nuestro argumento siempre porque tenemos como que varios acercamientos políticos para exponer la importancia del sector es casi como mira si el sector avícola no existiera no habría quien compre ese maíz a 100 mil maiceros que existen en el Ecuador y viven de eso sobre todo en la costa sobre todo en la costa están focalizados en los ríos Manaví Loja una parte y ahí se van un poco como que moviendo las cosechas y eso ayuda a que más meses en el año existan maíz pero también hay empresas productoras de alimento balanceado en su mayoría ¿qué ha pasado en la historia? era muy común que un avicultor vaya y compre su maíz y ahora se migró a elaborar el balanceado como tal entonces compraban el balanceado como producto final pero el avicultor aprendió a formular y hace su propio balanceado la mayor parte de avicultores hacen su propio balanceado y el negocio ha sido bueno tanto así que proveen de balanceado a pequeños avicultores o a su vez han migrado no han migrado siguen produciendo maíz para la avicultura pero ya están produciendo para otras especies como cerdos y entonces ese mismo productor de carne de pollo ahora produce también balanceados para otras especies y también es comercializador y productor de balanceados incluso de mascotas ¿cómo vamos en abastecimiento al mercado local de pollos y huevos y excedentes que se pueden generar para exportarlos? Ecuador es autosuficiente en carne de pollo y en huevo de mesa nuestra función como corporación no solo es promover ese consumo nacional sino proteger nuestra producción porque tenemos políticas que no nos permiten competir como quisiéramos con los países vecinos Colombia y Perú tienen acceso a mejores materias primas en precio entonces hacen que sus precios nunca podamos competir igualmente entonces se protege nos protegemos totalmente en las negociaciones comerciales en procesos y demás y tenemos establecidas ciertas políticas que de una u otra forma protegen la producción pero no estamos exportando estamos exportando desde el año 2023 mayo exactamente por primera vez en la historia del Ecuador a Bahamas a Bahamas a Bahamas pollo pollo uno de nuestros socios orgullosamente que es Abícola San Isidro fue el primer exportador histórico en el Ecuador porque no lo había hecho nunca bueno que bueno si alguna vez fue pavo en el 2015 pero fue una exportación y no hubo más y la bandera aquí es que no solo se logró sino que se mantiene sale un contenedor de alrededor de 28 toneladas semanales es bastante si eso para el Ecuador y se abrió un mercado nuevo se abrió un mercado nuevo y estamos buscando más claro ahora lo Abícola tiene que ver también con los pavos y eventualmente no sé codornices o otro tipo de aves o solamente se dedican al tema de pollos pueden incluir si las codornices pero no existe una producción importante que nos haga destinar como que nuestra mirada a enfocarnos en levantar información en analizar pero pavos sí pavos sí de hecho con ave entre todos sus socios que ahora vamos a ser 24 18 de ellos son productores específicamente si sumo la producción de ellos tengo el 85% de la producción nacional en carne de pollo 70 en pavo 70% de la producción en pavo y 35 en huevo de mesa ya ahora antes de ir a los huevos que también es un factor interesante porque la gente a veces no se da cuenta de que cuando se come un pastel o un pan pues está comiendo huevos pero el tema de los pavos es interesante porque durante un tiempo se pensaba que los pavos que venían de los Estados Unidos eran los mejores ¿qué está pasando ahora? porque se hablaba del pavo nacional como uno que no tenía digamos esas doble pechuga y que se yo ¿qué pasa ahora? bueno lo que se produce aquí en el Ecuador es se consume casi el 100% existe una importación de pavos ya terminados grandes de origen Estados Unidos pero por este este sector élite que normalmente es una población americana acá y nosotros somos parte presidimos de ese consejo consultivo donde también decimos oye nuestra producción sí abastece no es necesaria esa importación pero abramos ese pequeño espacio para este público segmento segmento que normalmente pero nuestros pavos son de muy buena calidad muy buena calidad ahora ya incluso el análisis de mercado de los productores ha hecho que por ejemplo podamos encontrar pavos de varios pesos porque antes uno iba al centro a comprar su pavo y solo era un pavo gigante que costaba mucho ahora hay más pequeños la pavita el paviposo pero más y se vende también de empresas lo que facilita el consumo que antes también solo encontramos en diciembre el pavo entonces ahora uno durante el año puede encontrar estas presas ¿por qué? porque queremos promover y cambiar esa modalidad del consumidor de solo consumir en diciembre entonces hay que incrementar el consumo en el ecuador de pavo es 0.7 kilos persona es bajo pero es una carne costosa que cuando llega una festividad no es accesible para todos estamos trabajando en buscar bajar ese costo que si ha bajado un poco pero no grandemente pero ha bajado porque ha incrementado la cantidad de productores nacionales y déjeme contarle hay una característica importante e interesante en el sector porque a veces uno come el pavo y no sabe cómo es el proceso entonces la producción del pavo se basa mucho lógicamente en un pavito o un pollito que empieza de un día uno le mete a la granja y el pavo tiene un proceso de crecimiento de tres meses pero ese pavito de un día es importado de los Estados Unidos o de Perú y se lo cría acá entonces eso encarece la producción eso digamos que es el mejor ¿por qué importa al pavito o los huevos? no no encarece sino que el productor vio que es el mejor camino porque también hay una genética acá para yo producir ese pavito bebé tendría que traer las reproductoras que tengo que levantarlas mantenerlas pero desde el año 2019 tenemos una empresa que ha apostado a producir la genética acá y ahora tiene el 35% de la producción nacional eso es bueno ¿por qué? porque evito la importación y lo produzca acá no salen las divisas y no se quedan en el país y también el productor aquí nacional está viendo que es un buen camino porque también yo al traer en avión o vía terrestre esas pavitos hay una mortalidad elevada por obviamente toda la movilización usted mencionó que es poquísimo todavía la inclusión en la dieta familiar del pavo pero ¿los huevos? ¿cómo va el tema de consumo nacional? los huevos superan los 210 huevos año persona o sea estamos cerca de que cada persona coma un huevo al día o sea sí podríamos decir que cada cuatro años se come medio huevo un poquito más de medio huevo pero un referente es México ellos superan los 400 huevos persona año ya ahora ha habido críticas pensando en su vida de colesterol en que tal vez no es sano cuéntenos usted ¿qué puede decir a favor del huevo? eso es un mito eso es un mito de hecho yo no soy de profesión médico ni nutricionista nosotros tenemos nuestra vocera pero cogiendo todos estos mensajes positivos yo siempre rescato uno donde dicen después de la leche materna el huevo es el mejor alimento y es porque tiene todas las vitaminas menos la vitamina C entonces es súper completo igual alguna vez trajimos otro expositor y decía imagínate todo lo que tiene que tener ese huevo para que haya una vida para que ese huevo crie una vida de un pollito tiene todo lo que necesita entonces el huevo es el mejor alimento es un súper alimento es súper versátil es fácil de cocinar de consumir y se le incluye en la dieta desde los seis meses todos los mitos nos hemos cargado este trabajo de hacer una vocería de irlos desvirtuando de irlos desvirtuando y creo que son de los más consumidos y ha bajado muchísimo estos mitos ahora hay unos mensajes positivos es que tiene que ver con los médicos también porque los médicos de vez en cuando dicen prohibido esto deja de consumir tal cosa y finalmente pues claro por ejemplo la crítica contra la mantequilla y poco a poco se ha ido desvirtuando también porque dicen no, no, no ahora la margarina mucho ha cambiado pero quiero contarle que nuestro siempre estamos buscando ciertas poblaciones que queremos acceder a ellos con mensajes positivos para que sean buenos voceros yo siempre digo que todos somos voceros de nuestros propios productos pero el sector de los médicos es complejo ingresar a este sector y es como el más peligroso porque va la abuelita le dicen algo y usted simplemente hasta por seguridad hace lo que dice el médico entonces todavía hay esta tendencia de que les dicen no, no coma dos huevos coma uno pero según la información que nosotros accedemos trabajamos y tenemos y de hecho encontrará en redes de Conave uno puede comer al menos dos huevos diarios y en la noche dos más entonces hasta cuatro huevos caray bueno quien le oye va a decir tal vez eso es mucho pero es importante saber que es pero ahora los deportistas son cinco o seis huevos diarios entonces muy bien bueno queremos agradecerle Diana Spin porque nos ha hablado sobre este sector a veces desconocido en cuanto a sus implicaciones la generación de trabajo la validez que tienen estos alimentos y más bien lo tenemos en el cotidiano pero no sabemos cómo se producen y qué importantes son gracias Diana si Rosalía solo quería despedirme y contarles que como Conave estamos liderando una feria donde nuestro gran objetivo siempre es promover el consumo de estas proteínas y nos hemos unido varios gremios para fomentar el consumo de la proteína vendrá acá un médico pediatra especialista y que de hecho erradicó la desnutrición infantil en Chile que hace mucha falta aquí en el país si es el doctor Albino inaugurará este evento se llama Proteína vive esta feria y estarán ahí más de 30 expositores más de 100 marcas con una vitrina y nuestro objetivo es eso llegar al consumidor y decirle mira no solo el empleo que genera este sector sino todos los beneficios sectores la calidad y los beneficios de que tú decidas alimentarte bien entonces invitada a este evento que será en julio 25, 26 y 27 aquí en Quito en el ex aeropuerto muy bien gracias a Diana Spinn que nos ha hecho una vocería de lo que están haciendo y con ustedes queridos amigos seguimos viendo una pausa el esfuerzo de Rocío Garay convirtió su minimarket en uno de los puntos mi vecino más icónicos de Cuenca ella es una de las más de 189 mil mujeres que acceden a créditos para sus negocios el trabajo de Doña Rosita le llevó a crear su marca de café ella es una de las más de 415 mil empresarias que impulsamos día a día la fortaleza de Kiara la llevó a ser la dueña de una empresa que enorgullece al país ella es una de las empresarias que impulsan sus metas con más de 3 mil 400 millones de dólares en créditos ellas demuestran que un país crece con el esfuerzo de cada mujer Banco Pichincha en confianza este domingo prepárate para una experiencia única en televisión buscas inspiración conocimiento y diversión entonces no te pierdas Cara a Cara con Rosalía Rosalía te lleva a un viaje fascinante a través de la cultura la educación el arte la ciencia y mucho más todos los domingos a las 11 de la mañana el universo de Cara a Cara con Rosalía te espera y si te lo perdiste no te preocupes en Emos del Reprise todos los sábados a las 2 de la tarde Cara a Cara con Rosalía 25 años por Telerama Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando sobre manufactura de productos en este caso pues vamos a hablar con María Fernanda León a quien le damos la más cordial bienvenida ella es directora ejecutiva de Pro Cosméticos es abogada tiene una maestría en comunicación análisis y marketing político ha trabajado más de 30 años en el ámbito empresarial tanto a nivel nacional como internacional y actualmente tiene esta función que les he mencionado así es que bienvenida María Fernanda a este programa hemos estado hablando sobre lo importante que es la manipulación la manufacturación es saber el origen de los ingredientes que tiene un producto hablamos sobre otros sectores que tienen que ver con alimentos pero con usted queremos hablar sobre el tema de los cosméticos que son tan importantes en la vida de las personas no solo de las mujeres también de los hombres de cremas de cosas que se utilizan para preservar la piel para mejorarla pero también como un ornamento diríamos así así es que usted nos va a hablar sobre todos estos temas bienvenida así muchísimas gracias estimada Rosalía y gracias por topar un tema del cual no se habla mucho nosotros utilizamos los cosméticos en el día a día pero de ellos no se habla tanto y es muy importante porque si hay un producto que tiene tanta cercanía con el ser humano desde que uno se levanta amanece sale la luz del sol uno ya los comienza a utilizar hasta cuando uno despide en la noche cuando se acuesta los está utilizando a veces pensamos que los cosméticos únicamente son los maquillajes o las fragancias pero también los cosméticos son pastas dentales jabones shampoo desodorantes protectores solares etcétera etcétera productos que los estamos utilizando en el día a día y está comprobado que en el Ecuador y en el mundo especialmente acá cuando hemos hecho las estadísticas al menos hay cinco productos cosméticos que se utilizan en las familias noventa que son parte de la canasta familiar básica prácticamente claro podría ser parte de la canasta de lo que nosotros utilizamos en el día a día porque eso genera bienestar higiene y por ende también salud así que qué bueno cuéntenos de estos cinco productos claro nosotros podríamos hablar de los jabones shampoos desodorantes las fragancias en el Ecuador justo ayer estábamos consolidando la información estadística y vemos que en este orden el uso de preferencias de productos cosméticos en el país está dado por el hair care todo lo que es cuidado de cabello entonces incluso mucho más que el maquillaje más es el cabello más es el cabello en el Ecuador hombres y mujeres hombres y mujeres de hecho en el Ecuador hemos aumentado un 35% el uso de productos cosméticos para los caballeros entonces y cada vez hay más y más productos y especializados en lo que tiene que ver con cosméticos para caballeros entonces y más o menos calculando 40 millones de productos cosméticos se utilizan en el Ecuador en el día a día 40 millones qué locura es bastante es una locura es la realidad y ellos por eso decimos hay algún otro producto que esté tan presente en la vida del ser humano desde que este se puso de piel pues son los cosméticos ahí entran también las fragancias entonces tenemos el cuidado del cabello es para nosotros muy importante hombres y mujeres más que el maquillaje decíamos de ahí luego siguen las fragancias que nos dan identidad y el cuidado de la piel y ahí viene el cuidado de la piel tercero el cuidado de la piel yo había pensado que era primero si no ahí viene el cuidado de la piel y de ahí viene el maquillaje entonces por eso vemos a muchas personas no con maquillaje pero con lindos cabellos bien cuidados con mucha higiene entonces esa es la principal preocupación en el Ecuador y no perder el cabello también y no perder el cabello porque ahora vivimos más entonces el riesgo está permanente para casi todo el mundo totalmente y además el cabello se lo puede perder por estrés por algún problema terapéutico o genético o genético también genético también más en los caballeros que en las mujeres sí es cierto ahora también es importante saber que el sector cosmético genera una cantidad enorme de empleo háblenos de sobre eso sí la cadena productiva del sector cosmético es gigante porque no solamente estamos hablando de las fábricas de los laboratorios o de las empresas importadoras ahí entran todo lo que son cajas de etiquetado todo lo que son todo lo que son incluso la organización de los eventos para hacer los lanzamientos de los productos estamos hablando de esa cantidad de químicos farmacéuticos que están volcados en el sector cosmético generando representación científicos inclusive porque hay avances de hecho el sector cosmético no podríamos hablar de cosméticos artesanales porque detrás de cada cosmético por ley por norma y supranacional esto significa que incluso es superior a cualquier decreto ejecutivo en los cosméticos tiene que tener un director técnico un representante técnico que pone su firma garantizando a través de un organismo competente que en este caso es ARXA que esos productos van a ser inocuos para la salud van a ser favorables claro porque en tiempos antiguos uno ha leído las crónicas desde Cleopatra que se yo que utilizaban por ejemplo el mercurio para aclarar la piel y el mercurio es un veneno pero se lo utilizaba en tiempos antiguos exacto cada época desde 4.000 5.000 años antes de Cristo los cosméticos han estado presentes en la vida cuando hablamos de los egipcios cuando hablamos de los griegos cuando ellos para denotar su jerarquía utilizaban sombras en los ojos para manifestar hombres y mujeres por eso se ven también en las fotografías en las imágenes en aquellas que se han encontrado grabadas en las paredes hombres utilizando maquillaje con sustancias obviamente que ahora no están permitidas y que están prohibidas pero que en su momento ellos creían que incluso les hacía bien para la salud y esto del mercurio una época en el renacimiento nosotros vemos los cuadros las mujeres se pintaban de blanco las caras para denotar que eso era parte de su jerarquía de su nobleza que no les daba el sol que no eran trabajadores pero bueno en los países asiáticos Corea Japón todavía mientras más cosas blancas tengan la piel pues está mejor y sobre todo y el Asia que este rato es la primera región en la utilización y en la producción de cosméticos el Asia es la número uno entonces ahí vemos nosotros esta corriente por ejemplo que viene de Corea del Sur que primero ellos le dan mucho énfasis cuidado y atención a su piel para luego destacar los rasgos más positivos del rostro a través de maquillaje hombres y mujeres ya es un tema que no es solamente enfocado a las mujeres el tema del maquillaje y Corea del Sur comienza a crear tendencias estuve alguna vez en Cosmoprof el año hace dos años me acuerdo que hubo una presentación de las mejores marcas las que estaban ganando en temas de innovación y hubo la premiación y ya pues el 80% de las marcas ganadoras eran coreanas increíble increíble son estas cosas que a veces no sabemos pero volvamos al Ecuador el tema de la fabricación de los cosméticos tiene que ver con una trazabilidad también de saber de dónde vienen los insumos con los cuales se fabrican sí y esta es una industria de total innovación y efectividad busca la efectividad pero sobre todo está buscando la seguridad de los consumidores de ahí que nosotros tenemos y ya tenemos que cumplir sí o sí de manera obligatoria con buenas prácticas de manufactura todos los laboratorios que producen cosméticos en el Ecuador tienen que aplicar toda la norma de BPM que es la norma 2206 que proviene de la comunidad andina que esta además tiene una raíz quienes conocen de estos temas lo van a conocer lo saben la 22716 que es la ISO que voluntariamente las ISO son voluntarias pero que genera toda una serie de procesos y normativas de infraestructura todo lo que es recursos humanos para garantizar que los productos sean seguros para el ser humano y tomando en cuenta que la calidad de un producto cosmético está íntimamente relacionada hacia la salud por eso necesitan de notificación sanitaria obligatoria para poder comercializar un producto afuera y esto lo da una agencia sanitaria en todo el mundo en el Ecuador es ARCSA entonces si se velan a través del cumplimiento de BPM que pueden sacar una certificación en el mundo no existe certificados de BPM porque se ha comprobado que los certificados vienen a hacer un papel que incluso puede ser alterado adulterado falsificado en algún momento las agencias sanitarias tienen que sí o sí vigilar en el mercado los cosméticos tienen que ir a las plantas o los laboratorios locales para comprobar que se esté cumpliendo con BPM y los productos importados vengan de donde vengan pueden venir del Asia, de Europa del Mercosur de cualquier región tienen que sí o sí también demostrar que están aplicando BPM incluso a través de una declaración juramentada lo cual es muy grave en el caso de que se descubra que no están cumpliendo con BPM por eso sí es hiperregulado el sector cosmético ¿qué porcentaje dentro de la industria de la cosmética es importado aquí en Ecuador y qué porcentaje se fabrica aquí? estamos hablando cuando hablamos solo de los cosméticos el mercado ecuatoriano es 1.480 millones de dólares con un crecimiento anual de alrededor del 4 o 5% de eso el 30 o 35% ya es industria nacional y cada vez sigue creciendo expandiéndose y también mirando hacia otros mercados externos porque a la final esto en el área cosmética pero los otros que tiene que ver con estos otros elementos que usted ha mencionado fragancias por un lado y por otro lado temas para el cuidado del cabello ¿qué porcentaje se mantiene? todo eso está dentro de la categoría de cosméticos cosméticos tiene 14 subcategorías entonces ahí entran todo lo que son cuidado capilar cuidado de la piel todo lo que es color que es maquillaje todo lo que es color de cabello protectores solares repelentes que se utilizan en la superficie pastas dentales todo eso todo está dentro de este paraguas gigante que se llama cosméticos entonces ahí habría que ver dependiendo el porcentaje más alto de todo el pastel la participación de cosméticos en el Ecuador es como decíamos el cuidado capilar de ahí sigue el tema de las fragancias y en fragancias estamos creciendo muchísimo inclusive estamos exportando las fragancias ecuatorianas ya hechas en Ecuador hechas en el país es considerando que el alcohol ecuatoriano está considerado como uno de los mejores del mundo el segundo mejor del mundo nosotros exportamos el segundo mejor del mundo ¿cuál es el primero? Francia Francia en cuanto a alcoholes en cuanto a alcoholes eso sí que es algo nuevo que aprendió el día de hoy y es maravilloso y es maravilloso porque nosotros mandamos el alcohol a Europa y esto regresa convertido en fragancia entonces uno va a las perfumerías grandes de Europa de París y se pasea por Le Champs-Élysées y alguna vez yo vi la bandera ecuatoriana entonces decía hecho con el mejor alcohol del mundo y yo entré ingresé dije a ver cuénteme quería corroborar me dice claro y además que apoyan a las comunidades y el alcohol fabricado de qué de la caña de azúcar en este caso de caña de azúcar en el de Francia puede ser de puede ser sintético porque llega a un grado altísimo o de remolacha también remolacha azucarera ellos utilizan mucho el tema de la naturaleza pero la zona geográfica que tiene el país el Ecuador hace que la pureza de nuestra caña de azúcar sea única así como es del cacao nuestro camarón la zona geográfica es privilegiada en el país entonces es bueno dar a conocer también que el alcohol ecuatoriano regresa se va y regresa en las fragancias francesas en las fragancias francesas como nuestro cacao regresa desde Suiza desde Bélgica y entonces ya han empezado a desarrollarse industrias en el tema de la producción de fragancias utilizando el alcohol pero claro también hay otros ingredientes fantásticos como las flores y todo esto para las fragancias nosotros siempre decimos los almiscles la fuente el origen de los cosméticos viene de la naturaleza la naturaleza es la madre de los cosméticos nosotros encontramos la lavanda el jazmín encontramos la hierbabuena las rosas todos esos son parte y se convierten en aceites esenciales parte de las formulaciones de esta pirámide olfativa que tienen las fragancias entonces y ahí viene un potencial gigante como país porque en la Amazonía encontramos rosas flores a nivel general y plantas a nivel general que muy bien pueden constituirse en materia prima de productos terminados de Europa de otras regiones pero nosotros mandar esa materia prima ahí viene el potencial de exportación que tenemos en materias primas y en eso tenemos que trabajar desde ahora en adelante nos quedamos con este sabor de entusiasmo sabiendo que Ecuador tiene no solamente buen cacao buen banano buenos camarones buenas rosas sino también buenos alcoholes que interesante es conocer esto queremos agradecerle a María Fernanda León que nos ha acompañado y con ustedes quedamos luego de una pausa para ir por el sueño que decidas necesitas a tu lado una universidad con más experiencia una que se adapte a ti a tus habilidades y haga tus sueños realidad una que tenga laboratorios de vanguardia que invierta en más tecnología de innovación que tenga más espacios culturales deportivos más espacios para disfrutar con tus amigos 150 mil metros cuadrados de infraestructura para aprender investigar innovar y crear asegura tu futuro estudia en Loja en la UTPL y decide ser más este domingo prepárate para una experiencia única en televisión buscas inspiración conocimiento y diversión entonces no te pierdas cara a cara con Rosalía Rosalía te lleva a un viaje fascinante a través de la cultura la educación el arte la ciencia y mucho más todos los domingos a las 11 de la mañana el universo de cara a cara con Rosalía te espera y si te lo perdiste no te preocupes tenemos el reprise todos los sábados a las 2 de la tarde cara a cara con Rosalía 25 años por Telerama que interesante es escuchar cómo se producen ciertos elementos que utilizamos diariamente o para alimentarnos o en la industria cosmética y conocer noticias positivas a mí me ha impactado eso de saber que somos los segundos en cuanto a calidad de alcoholes en el mundo entero después de los franceses vean que noticia positiva tan interesante por otro lado queremos continuar con nuestro programa invitándoles a que vean nuestro segmento cultural el segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación el Ministerio de Educación y la Universidad Internacional de La Rioja UNIR han firmado un acuerdo en el que la institución educativa se compromete a apoyar el plan de carnetización digital de la red de beneficios para docentes y profesionales de la educación sin duda este convenio que firmaremos hoy con la UNIR pues ya sienta el precedente para seguir profesionalizando a nuestros docentes a través del programa de carnetización que es tan importante porque eso también es revalorización docente tener estos accesos estos beneficios siendo profesor y nosotros como Ministerio de Educación los valoramos mucho y queremos que estén bien este programa busca impulsar el reconocimiento a los docentes por parte de la sociedad civil a través de beneficios en capacitación alimentación ferretería medicinas hogar y entretenimiento el acuerdo beneficiará a más de 148 mil educadores del Magisterio ecuatoriano así como sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad quienes podrán acceder a beneficios exclusivos para fortalecer su formación profesional además gracias a esta alianza los docentes podrán acceder a becas que cubren hasta el 50% del valor de las maestrías según el programa académico al cual se aplique realmente para nosotros es una enorme satisfacción el poder cristalizar una vez más un acuerdo con el Ministerio de Educación hemos sido aliados a lo largo de los años y estamos convencidos de que el elemento humano es fundamental para mejorar calidad de educación los maestros son la clave son los protagonistas de la educación y en este sentido la posibilidad de participar en este gran programa que tiene el Ministerio de la Carnetización de los docentes que les da acceso a una serie de beneficios realmente es algo maravilloso nosotros como UNIR tenemos varias posibilidades descuentos en las maestrías del 15 al 50% la posibilidad de participar en proyectos como Héroes en el Aula que tienen descuentos mayores todavía del 60% reconociendo el trabajo de los más brillantes docentes también la posibilidad de trabajar con becas para mujeres que las tenemos también becas para indígenas para las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas que también son varias docentes las que suelen aplicar para este tipo de becas entonces además de eso todo lo que es educación continua que permite que tengan acceso a open class a una serie de cursos de beneficios que tienen los maestros recordar que la UNIR tiene cerca de 30 maestrías para los docentes y que ahora estamos muy empeñados en trabajar por ejemplo en inteligencia artificial y docencia en todo lo que es inteligencia emocional que es un tema que lo manejan muy bien y que realmente es fundamental porque los maestros están sujetos ahora a muchas más presiones a mucho más estrés todo lo que pasa en las aulas recae en los maestros finalmente las familias y en ese sentido pues la UNIR está totalmente abierta a seguir colaborando con el Ministerio de Educación a apoyar iniciativas como esta de carnetización y bueno a seguir trabajando por la educación como es nuestro objetivo muchas gracias estas acciones renuevan el compromiso de la UNIR con la calidad educativa además de reconocer siempre el valor del factor humano en este proceso participar en este importante programa de carnetización docente es un privilegio que hay que valorar enormemente felicitaciones el segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Hidalgo e Hidalgo Constructores crea edifica y construye kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país obras de riego drenaje y control de inundaciones industria de la construcción saneamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación este domingo prepárate para una experiencia única en televisión buscas inspiración conocimiento y diversión entonces no te pierdas cara a cara con Rosalía Rosalía te lleva a un viaje fascinante a través de la cultura la educación el arte la ciencia y mucho más todos los domingos a las 11 de la mañana el universo de cara a cara con Rosalía te espera y si te lo perdiste no te preocupes tenemos el reprise todos los sábados a las 2 de la tarde cara a cara con Rosalía 25 años por Telerama estoy tan orgulloso de ti has llegado muy lejos has mantenido siempre tus principios eres imparcial objetivo y sincero has aprendido lo que necesitas saber sigue adelante así es Diario La Hora llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal Diario La Hora lo que necesitas saber En qué pasa con vemos algo interesante para la comunidad La lucha contra la malnutrición comienza con medidas de detención periódica y la identificación temprana de los niños en riesgo Abbott empresa líder mundial en el cuidado de la salud continúa su lucha contra la malnutrición en Ecuador a través de la firma de alianzas con los gobiernos provinciales de Pichincha y Tunguragua prácticamente esta alianza que les estamos comentando el día de hoy trata justamente de eso implica la donación de 2 mil cintas MUAC Z-Score que son las que tengo aquí es un dispositivo bastante fácil ustedes lo podrán asimilar a una cinta métrica tradicional y lo que hace esto es identificar con una codificación de colores que ustedes pueden ver aquí después de utilizarlo a nivel del brazo medio para que ustedes puedan ver cuál es ese grado de desnutrición y en qué riesgo está el niño en 2022 ABOD inició este proyecto para combatir la malnutrición firmando acuerdos con las municipalidades de Cuenca y Manta y desde ese entonces ha capacitado a más de 5 mil profesionales de la salud y ha donado más de 6 mil cintas MUAC Z-Score esta alianza estratégica entre la prefectura de Pichincha y ABOD nos va a permitir sumarnos a una estrategia nacional de la lucha contra la desnutrición crónica yo quisiera resaltar algunos elementos combatir la desnutrición crónica es combatir realmente las barreras de inequidad que pueden tener los ciudadanos en una sociedad poder trabajar con los niños en el rango hasta 2 años y hasta 5 años puede hacer la gran diferencia entre los ciudadanos del futuro para este país así que agradecemos muchísimo la predisposición de ABOD y la confianza que ABOD tiene en el sistema de salud de la prefectura de Pichincha el compromiso para una nación con buena nutrición depende de todos los sectores de la sociedad aplausos a la empresa privada y a los gobiernos locales por estas acciones un saludo a todos soy Rosalía Arteaga y el día de hoy quiero entregarles un editorial que lo he titulado activismo político en universidades norteamericanas la actual crisis en la franja de Gaza ocasionada por el ataque de un grupo terrorista jamás al estado de Israel con el secuestro de decenas de civiles trae consecuencias impensadas en las diferentes latitudes dentro de estas reacciones vale la pena analizar lo que está ocurriendo en estos días en las diferentes universidades de los Estados Unidos de Norteamérica y que empezó hace algunos meses con declaraciones controversiales de algunos rectores y que ahora se expresa a través de manifestaciones violentas al interior de los predios universitarios la visión a favor de la causa palestina y en contra del Estado de Israel aparece con duros ribetes y calificativos no justificados hacia un pueblo que ha sido víctima a lo largo de la historia de persecución y que ocupa un pequeño espacio en lo que fue su territorio ancestral la preocupación de las autoridades universitarias en los Estados Unidos viene dada por actos de vandalismo interrupción de ceremonias de graduación impedimento de continuar con las actividades diarias lo que ha acarreado inclusive la presencia policial al interior de estos predios hay visos de penetración de los movimientos estudiantiles por parte de personas interesadas en sembrar el caos así como también de llegar a posiciones extremas que causen daño y desconcierto las universidades grandes icónicas así como otras más pequeñas han tenido que interrumpir clases ceremonias previstas todo lo que abona ahondar la crisis al interior de esas universidades poniendo en tela de juicio hacia dónde va la educación superior en este importante país queremos reiterar el hecho de la importancia de saber cómo se hacen los productos y qué válido es pensar en que los consumidores sepamos algo sobre cómo se elaboran los productos que consumimos diariamente queremos también en estas palabras finales invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales estamos en nuestro canal de youtube de cara a cara con rosalía también les invitamos a que escuchen mis editoriales que los publico en los periódicos y que los leemos en un canal de youtube de rosalía así es que ojalá puedan seguirnos también allí y estamos en youtube y en otras redes sociales queremos terminar el programa con un poema un extracto de un poema de lautaro márquez él es poeta escritor y compositor chileno además lo hemos más bien él nos contactó a través de nuestro programa en facebook live y queremos agradecer a lautaro porque nos ha escrito y nos ha enviado su obra literaria así es que el poema que les traemos hoy se titula sed de amor de lautaro márquez escritor chileno la noche no se duerme en su última vigilia la luna baña de blanco los potreros mientras el viento va silbando con tu nombre sobre el eco que retumba en mi pecho te escapas y corres hacia cada orilla como ola perseguida por el mar y a lo lejos yo te observo sentada en la quilla de tu barco llamado libertad gracias a ustedes y gracias a lautaro por su poema queremos despedir este programa y recomendarles que nos sigan sintonizando gracias aece producciones presentó cara a cara con Rosalía que nos sigan con Rosalía